Sus nuevas habilidades en la presentación de ventas. Un 95% de las personas que viven de las ventas podrían vender más mejor y más rápidamente si aprendieran nuevas habilidades de presentación. Una gran mayoría de las personas que venden hoy solo dicen lo que sale de su boca. Y déjenme decirles esto, basado en años de investigación, las mejores organizaciones de ventas, las mejores compañías de ventas, los mejores vendedores, trabajan con un plan estructurado y bien organizado de presentación. Y los vendedores sin éxito, las organizaciones que no funcionan bien, simplemente no lo hacen. En esta sesión les explicaré algunas de las ideas clave que pueden usar para incorporar en su presentación de ventas para aumentar sus ingresos al igual que su productividad. Vayamos al pizarrón. Les voy a dar un par de puntos clave. Primero no olviden esto. Sin necesidad no hay presentación. Sin necesidad no hay presentación. Lo primero que deben hacer después de establecer la confianza y la presentación con su cliente es establecer necesidades y hasta que pueda hablar con su prospecto, conocer sus preocupaciones, sus insatisfacciones, las disparidades entre dónde están y dónde quieren estar, hasta que estén ciertos sobre lo que quiere su prospecto, es demasiado pronto para hacer una presentación. Sin embargo, existen excepciones. Una de las excepciones es cuando usted siente que su prospecto puede beneficiarse con su producto o servicio y el prospecto tiene esa sensación también, pero ninguno de los dos está exactamente seguro de lo que se necesita. En el transcurso de la presentación de ventas esto saldrá a menudo. El siguiente punto es este. Una presentación planeada es esencial. Y una presentación planeada no es demasiado complicada. Les diré que tenía 24 años y me había ganado la vida como vendedor desde que tenía 11 años y fue hasta entonces que oí una presentación cuidadosa y planeada de ventas. Y estaba sorprendido porque esa presentación se había usado para vender más de mil millones de dólares en inversiones en menos de 10 años. Y una presentación planeada es mucho más dramática y dinámica y poderosa que una presentación ad hoc. No puedo recomendarla lo suficiente. Así que una presentación planeada es una presentación que va de lo general a lo particular. Y hablaremos de eso en un segundo. Pero lo más importante es que una presentación planeada es un proceso de enseñanza-aprendizaje. Por enseñanza-aprendizaje queremos decir que en el transcurso de la presentación se le enseñará al prospecto sobre su producto y usted aprende las características y beneficios de su producto que son los más importantes para el cliente. Realmente lo decimos así, que el interés se presenta al explicar las características. En otras palabras, lo que es su producto y lo que hace. Pero el deseo se genera, el deseo de propiedad se genera discutiendo los beneficios. Mientras sólo discuta las características, simplemente está transmitiendo información. Y en cuanto empiece a hablar de los beneficios, que es cómo la característica individual se relacionará con el beneficio que el cliente desea obtener, entonces sí habla de beneficios. Está demostrando una fotocopiadora y puede decir que ésta produce 30 copias por minuto. Bueno, esa es la característica de la fotocopiadora, pero el beneficio es que su personal pasará menos tiempo en la fotocopiadora, la copia saldrá más rápidamente, podrá sacar más copias en un periodo de tiempo más corto. Ese es el beneficio, un beneficio de ahorro de costos que está conectado con la característica. Las buenas ventas son de beneficios y características. Son características más beneficios. Cuando se explica la característica, se dice, esto es lo que es, esto es lo que hace, y esto es lo que significa para usted. Esta es una de las líneas más poderosas en las ventas. Simplemente esto, lo que esto significa para usted es, lo que esto significa para usted es, lo que esto significa para usted es, y después está tardada. Esta es una línea poderosa, y si usa esta línea durante su presentación de ventas, siempre estará hablando en términos de beneficios. Siempre estará hablando en lo que contiene para su cliente, y lo siguiente es recordar esto. Que los clientes sólo compran beneficios y soluciones, no productos. Sólo beneficios, por así decirlo. Nadie compra un producto, compran un producto o servicio como el medio hacia el fin. Quieren llegar de donde están a una posición donde se sientan mejor, más felices, más alegres, más seguros, con mayor prestigio, estatus, etc. Y si es un auto, una Honda o una máquina Xerox, una casa o un viaje, no importa, es el sentimiento lo que las personas quieren comprar. Es la sensación, es el componente emocional de lo que se vende, lo que la gente compra más que cualquier otra cosa. Y la mejor forma de anunciarlo es anunciando que genera emociones. La mejor venta es la venta que apunta hacia los beneficios. No olviden que sólo los beneficios despiertan el deseo. Sólo los beneficios desencadenan las emociones, porque sólo los beneficios están conectados con las profundas necesidades subconscientes del ser humano. La pregunta que todo el mundo tiene es QTEPM. Es la dictación favorita de todo el mundo. QTEPM es ¿qué tiene esto para mí? ¿Qué tiene esto para mí? Y mientras esté hablando con su prospecto y le diga, esto es lo que tiene para usted, lo que significa para usted es, así se beneficiará, así es como lo disfrutará, está en la frecuencia del prospecto, está conectado con la estación del prospecto. Esta es una pregunta muy buena. Cada vez que describe parte de su presentación, pregúntese a sí mismo antes de hablar con el cliente, ¿y qué? ¿Y qué? Mi máquina o mi producto hace esto. Mi servicio ofrece esto. Nuestra compañía puede hacer esto por usted. Siempre tenemos que decir, ¿y qué? Y tendrá que responder ese y qué con un beneficio que conecte una de las profundas necesidades del prospecto. Bien, ¿cómo diseñar una presentación de ventas? Es muy simple. Las mejores presentaciones de ventas son aquellas que van de lo general a lo particular. Han oído... Han oído hablar de Sócrates. Sócrates tenía lo que se llama un método de preguntas, donde diría, discutamos y acordemos sobre lo que hemos acordado, y entonces vayamos de ahí a las áreas en donde no estamos de acuerdo. Al diseñar una presentación de ventas, le sugerimos que usen lo que llamamos un embudo. Y existe una cláusula de ventas llamada la cláusula ascendente y se basa en el uso de preguntas que producen la respuesta sí una y otra vez. Si puede diseñar su presentación de ventas de modo que pueda lograr que el prospecto conteste sí seis veces en el curso de la presentación, se vuelve casi imposible debido al compromiso y a la consistencia, compromiso en aumento del que ya hemos hablado, será casi imposible que el prospecto comience a decir no. Los cierres más famosos de ventas como esta o de presentaciones de ventas es lo que llamamos la presentación de la cláusula ascendente para enciclopedias. ¿Han oído hablar de ella? La cláusula ascendente es muy simple, se tienen 42 preguntas, y a cada una de ellas la respuesta es sí. La pregunta final era la conclusión de la venta. Mientras el prospecto contestara sí, la presentación de ventas continuaba. Estaba tan perfectamente diseñada que vendieron varios cientos de millones de dólares de enciclopedias con esa presentación. Comenzaba muy casualmente, decía, ¿creen el valor de la educación superior? Y la persona decía, sí. ¿Vive en esta casa? Sí. ¿Quiere que sus hijos reciban una buena educación? Sí. Y pronto el prospecto estaría diciendo, sí, 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 sí. Y yo creo que hay varios clientes que se vieron indefensos ante una presentación tan devastadora. Haga que su prospecto diga sí al principio de la presentación. Que su prospecto diga sí. Señor prospecto, ¿usted quiere ahorrar dinero, no es así? Sí. ¿Quiere reducir sus costos o no? Sí. ¿Quiere sacar el mayor provecho posible? Sí. ¿Quiere ganar al máximo con sus inversiones o no? Sí. Use preguntas cuyas respuestas sean sí y vaya de lo general a lo particular que es, cómo va a lograrse y cómo funciona su producto o servicio. Ahora, otro punto es que el prospecto se involucre. La implicación es muy importante. La implicación se traduce en compromiso. Lo que esto significa es que los mejores vendedores que estudiamos son vendedores que ante una cámara de video reconocen lo que puede interesarle a su prospecto. Que se involucre, que se mueva, que toque, que sienta, que pruebe, que examine el producto. Que el prospecto se pare del escritorio, salga de la casa, llévelo a un paseo de prueba, caminen, sientan el entorno, etc. El viejo truco que los vendedores usan al vender libros, dicen, mire cuán pesado es este libro y lo sueltan en el momento en que el libro golpea la punta de los dedos de la persona. Y la persona se inclinará y agarrará el libro y por el principio de contraste parecerá aún más pesado. Una visita de prueba puede lograr que la persona se involucre. Una compañía que vendía fotocopiadoras lo que hacía era poner tantas fotocopiadoras y tantas oficinas como les fuera posible y mostraban cómo usar la fotocopiadora. Las llevaban adentro y les mostraban cómo usarlas. Oh, esto está mal escrito. Les mostraban cómo usarlas y una vez que se interesaban les dejaban la fotocopiadora por una semana y en casi todos los casos cuando volvían estaban muy interesados en comprarla. Haga que las personas se interesen, denles cosas, que se muevan. Un prospecto que sólo está sentado sin moverse, sin inmutarse, es un prospecto que no va a comprarle nada. Haga que se levanten de su escritorio, que se involucren con la presentación. Use ayudas visuales de ventas. Muy importante, use ayudas visuales de ventas. Las ayudas visuales de ventas son 22 veces más efectivas que las ayudas auditivas. Recuerde que hablar no es vender. Hablar no es vender. Cuando usa una ayuda visual de ventas, lo que hace es ser 22 veces más efectivo porque usa 22 veces los nervios del ojo al cerebro y del oído al cerebro. Muéstrele al prospecto tantas cosas como le sea posible. Una de las cosas que yo hacía es que cuando tenía un producto intangible, como una inversión o una sindicación de bienes raíces, preparaba una presentación en la que pudiera dibujar con las manos. Porque al estar escribiendo, dibujando imágenes y haciendo preguntas, tiene la atención completa del prospecto. Es por lo que hacemos esto en esta presentación. Pida una retroalimentación. Siempre deberá pedir una retroalimentación. Y la mejor prueba de pedir retroalimentación es usando cierres de prueba. Los cierres de prueba son formas simples de decir, ¿esto es lo que usted pensaba? ¿O le gusta esto hasta ahora? ¿O tiene sentido esto para usted, señor prospecto? O señora prospecto, ¿es esto una mejoría en su situación existente? ¿Es este el color que había pensado? Etcétera. Pida retroalimentaciones continuas. Los vendedores profesionales piden retroalimentaciones desde el primer momento. Los no profesionales, debido a que temen el rechazo, aguardan hasta el final de la presentación de ventas para pedir la retroalimentación. Y para entonces es casi demasiado tarde. No olvide la regla del 80-20. Botón caliente. Escuche y busque en el transcurso de la presentación de ventas el llamado botón caliente. Hablamos de esto anteriormente. Y a veces el prospecto no sabe dónde está su botón caliente hasta que se da toda la presentación. Y lo que debe hacer es buscar una o dos de las características y beneficios que usted ofrece que son más importantes para su prospecto. Busque ese botón caliente. Y una vez que el prospecto parezca interesado en una característica o beneficio en particular, olvide las demás características por el momento y enfoque solamente eso. Hable al prospecto. Muéstrele al prospecto cómo funciona. Muéstrele cómo él o ella pueden tenerlo. Convénzalo completamente de que este es el producto o servicio que ellos deben obtener si quieren ese beneficio. Esta es una técnica más de cierre que puede usar junto con la ejecución de una presentación. Se llama el cierre del poder de su gestión. Significa que durante toda la presentación hable en términos del prospecto usando el producto y disfrutándolo. Hable en términos de los resultados o beneficios o placer que el prospecto va a recibir. Diga, realmente va a disfrutar la forma en que este auto funciona. Va a fascinarle vivir en este barrio. Va a disfrutar del sentimiento de seguridad que le dará esta póliza. Y hable después de la venta. Y hable con imágenes vívidas y emotivas durante la presentación para transmitirle al prospecto la emoción que va a disfrutar cuando lo obtenga. No olviden planear sus presentaciones, practicar sus presentaciones, revisar sus presentaciones y usar presentaciones de ventas hábiles y ordenadas. Aumentarán sus ventas en forma dramática. Las cosas pueden llegar para aquellos que esperan. Pero sólo las cosas que abandonan aquellos que se apresuran. Abraham Lincoln Abraham Lincoln